vamos aquí a la pantalla cierta los cuadritos buscamos donde diga herramientas de usuario lo puedes hacer así o lo puedes hacer aquí en la página número 2 dice herramientas de usuario depende donde lo tengas vamos a características de pantalla en esa parte de aquí vamos a ingresar donde dice ajuste de interfaz en ese ajuste de interfaz vamos a verificar que aquí llega ajuste de interfaz conexión wifi muchas veces viene aquí en red máquina cuando viene aquí en red máquina por default viene apagado y no te conecta bien si lo llegas a encender el wifi entonces vamos a ajuste de interfaz que diga conexión wifi listo solamente verificas que llega esto si tu impresora ya lo tiene lo dejas ahí y aquí ingresas al wifi de tu preferencia a buscar en este caso estamos conectados a este claro león escobar ya estamos conectados si no simplemente te conectas y le colocas el se conecta automáticamente colocando la clave no coloca la clave te conecta automáticamente trabaja una dirección ip y todo una vez que estemos conectados a nuestro wifi lo que vamos a hacer es lo siguiente ya una vez que esté conectado haya establecido la conexión es así conexión establecida ya estamos aquí vamos a verificar la dirección ip como la verificamos vamos a la última parte de ajustes de pantalla en la última parte te va a decir información ajustes de pantalla listo vamos a colocarle estado y aquí vas a verificar la dirección mac de tu dispositivo la dirección ip bueno en este caso parece que está conectando me arroja no disponible la dirección ip de mi wifi vamos a verificar por qué vamos nuevamente listo que estamos conectados vamos nuevamente hacia atrás información ajustes de pantalla estado y aquí vamos a ver que ya me arroja la dirección ip ya actualizo esta la ip la de abajo la ip v4 con la que nos vamos a conectar a nuestros dispositivos móviles gracias no no